Miguel Hernández, presidente entonces de la Asociación de Ovejería. Finalizando esta competencia, ¿quién nos puede contar un pequeño análisis de lo que fue la dura competencia que se dio acá? Bueno, contento por la felicidad del campeonato. Felicitar al campeón Flamengo, el Águila y Huracán, los tres primeros lugares. A Flamengo más que nada, que ya lleva dos campeonatos con este seguido. Son dos o tres seguidos que lleva. Yo les decía que los felicitar por su constancia, que ellos son los más regulares que acá en la Ovejería. Llegan, 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 sacan jugadores de allá arriba de la Ovejería Alto. Así que no, felicitarlos, bien. ¿Es un digno representante para lo que es la Supercopa? Sí, no. Bien, los cuatro representantes que van a llegar son, están bien, van a representar bien al barrio. El Águila, Flamengo, 21 Mayo y Flamengo y Barcelona, 20 de aquí. Ahora, ¿cuáles son las tareas pendientes para el 2009? ¿Qué se quiere mejorar? Nuestro estadio, bueno, como te he contado, por el asunto de Quiero Mi Barrio, vamos a ser favorecidos con el asunto de la iluminación. No van a cambiar la iluminación, no van a hablar los camarines. Así que ahí contentos por eso. No voy a trabajar nomás a pedirle a las instituciones que nos sigan cooperando, lo siento de todo. Si nos cooperamos, uno tira para un lado, uno para otro, no funciona. Y aquí todos tenemos que remar para el mismo lado. Si vamos uno para acá y otro para allá, no vamos a funcionar. Uno trata de hacer lo mejor posible para que la situación salga adelante. Si esto, como digo yo, los clubes es de todos. No es del presidente de la asociación, del tesorero de la asociación, es de todos. Aquí todo es un conjunto. El que nos quiera trabajar, vamos a mandar todos. De aquí, ahora, como se vio, harta gente, una bonita tarde los propósitos. Contentos y al final, bien por el barrio. Es que el barrio salga adelante igual, porque el día tenga su competencia bien hecha. Todos trabajamos para esto, para el barrio, para que el barrio salga adelante. Eso es lo más bonito.